Te voy a decir se terminó No quiero mirar para otro lado hoy Sin darme cuenta Si lo ves a nada queda ahí Si no ves que todo empuja esta fricción Que nos desune Es así Un instinto de preservación Que nos aleja más y más Ya no me busques Fui Una y otra vez A crear calor a ese lugar Que ya no existe Ese es el final del sol Un resplandor Todo apagará No No soñemos más Anónimos Todo acabará Una trampa tan curiosa Se derrama gota a gota en mi interior Y me consume Solo escucho tu mirada Tus palabras valen nada Para mí Solo hay silencio Es así Es así Es así Como dos islas solas en el mar En el mar Que se hunden más y más Desaparecen Desaparecen Fui Una y otra vez A crear calor a ese lugar Que ya no existe Este es el final del sol Un resplandor Todo apagará No 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 soñemos más Anónimos Todo acabará Nos vemos maravillosos Vamos Armas Var Fui ¡Fui seguridad Este es el final del sol, un resplandor, todo acabará. No, no soñemos más, anónimos, todo acabará. Este es el final del sol, un resplandor, todo acabará. No, no soñemos más, anónimos, todo acabará. No, no soñemos más, anónimos, todo acabará. No, no soñemos más. No, no soñemos más. No, no soñemos más. No, no soñemos más.